Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, tenemos la actualización de Herton, el parche salió, aguante los pibes, vamos a ver qué hicieron, bueno, acá está la amiguita bestia de paladín de 3 de maná, la pasaron a 4, era lo que yo pensaba que iban a hacer para no complicarse la vida, es lo más fácil cambiar el maná como suelen hacer y está bien, muchachos, está bien porque 3 de maná era fuertísima y con 4 ya es un poquito más lenta, aunque sigue estando muy buena la carta y se va a seguir jugando, se los garantizo, muchachos. Después que tenemos, aura de ayudantes, acá hicieron, antes era más 3 de ataque y ahora es más 1 taberneros, o sea, todo igual pero de más 3 pasaron a más 1 y esta carta la mataron, para qué querés gastar 3 de maná y que te le dé un ataque a tu esbirro también, le da el lifesteal, para el lifesteal, para sanarte un poquito puede servir con un esbirro de 2, 3, 4 o más de ataque, puede servir, pero no es la idea, más 3 de ataque, esto para mí la mataron. Para mí esta carta no se va a usar más, para mí esta carta tendría que haber sido más 2 de ataque o de última 4 de maná del hechizo, pero más 1 de ataque se zarparon, para mí esta carta la mataron, muchachos. No sé qué piensan ustedes, o bueno, pueden decirme se lo merecía, bueno, listo, si se lo merecía, se lo merecía. Si la comunidad lo dice quedamos así, pero para mí esta carta la mataron y podrían haberla hecho más 2 de ataque y seguía habiendo juego tranquila ahí y no era tan fuerte. Así que bueno, ahí estuvieron flojos para mí. Escava hongos, la bufaron, muchachos, bufaron escada hongo, bufaron escada hongo, estaba 3, ahora cuesta 2. Bueno, qué le sacaron, otorga viento furioso, le sacaron otorga viento furioso, que era lo más roto que lo que todos pedíamos hace tiempo, que el viento furioso, encima que ahora volvió el hilo y el pirata con cargar, era una joda esto, muchachos, está muy bien. Y claro, al sacarle viento furioso, dijeron tenemos que compensar de alguna manera, le bajamos el maná. Entonces esto está interesante, ¿ven? Esto es una carta inteligente, diría yo. Esto es una muy buena decisión de los desarrolladores porque el viento furioso de alguna manera había que sacarlo, o subir esto a 4, igual iba a estar siendo muy fuerte, entonces le sacaron viento furioso, basta de viento furioso, 2 de maná, te la mejoramos un cachito y la carta va a estar buena, porque le das escudo divino y escava, para no matar el arquetipo de escavar de paladina. Así que esta carta puede seguir viendo juego, claramente creo que no, salvo que te guste jugar con escavar, de lo contrario no creo que se use, pero no la mataron, ¿no? Después tenemos, bueno, la de cazador, la de cazador que ponía los gusanos 4-1, ahora van a costar 3-1, la veo bien, yo también pensaba la más fácil, 2 de maná, que no estaba mal porque termina siendo bastante lenta con 2 de maná, pero los gusanos que te los pongan en primer turno, en segundo turno, te plantan 2 o 3 gusanos, 4-1, no, no tenés removal y te pegan a la cara una o dos veces y ya estás muerto, entonces era una carta muy fuerte que había que nerfear, que es justo porque pala y caza eran los más fuertes, bueno, ahí está, ahora van a ser 3-1, se va a seguir jugando, no tengo ninguna duda de esto, que se va a seguir jugando el arquetipo de cazador agro, así que viene ahí. Después tenemos regalo de troll, regalo de troll se nerfeó por el hecho del OTK, para que no saque el hechizo del OTK y justamente antes una descarga de relámpagos era maleficio o ansia de sangre, ahora va a ser de vela una tormenta de relámpagos y esto para mí es un buffo muchachos, porque claro, es un nerf para el OTK, pero el OTK lo usa muy poca gente, ya es aburrido y la onda es tormenta de relámpagos muchachos, necesitamos tormenta de relámpagos, esto era raro que no estaba porque el maleficio está bien, la ansia de sangre está pensado para un mazo agresivo y no está mal, pero no se usa cero, nadie usa esto, podrían haber sacado ansia de sangre también, pero tormenta de relámpagos es súper útil, así que para mí esto es un buffo para Yaman Highlander, Yaman Controlero, Midrange, así que genial, me encantó esta carta como la cambiaron, después tenemos réplicas que de 4 a 5 acá sí hicieron el cambio fácil de subirle un mana, para que no sea tan fuerte, o sea van a tener que esperar un turno más para tirar a colito y esto, porque hacíamos la onda de esto, de tirar a colito y esto, y roban como un campeón, súper fuerte para el guerrero, bueno ahora el guerrero va a tener que esperar un tornito más para hacer ese combo loco, está perfecto, y tenemos Odín, claramente a Odín no me la mataron bien ahí, yo decía no maten a Auril, no cambien su texto, no hagan cosas locas, porque con 9 de mana está bien muchachos, de última, si esto sigue estando muy fuerte, y es tier 1 y rompe el meta, como lo hace normalmente, porque lo estaba haciendo, el guerrero Odín estaba fuertísimo, lo vuelven a nerfiar, no hay ningún problema muchachos, pero así que 9 de mana, ya tienen, esto es un turno más lento para guerrero para robar, y esto es un turno más lento para sacar Odín, y bueno, turno 9, turno 8 con moneda, le va a costar, le va a costar más, y está bueno que un turno más nos dé la posibilidad de matarlo antes que saque Odín y nos maten ellos a nosotros, así que también la veo interesante, y por último que tenemos a Cilias Deluxe, bueno, el módulo de marcación lo han nerfeado de 4 a 5, está bien, porque la verdad que esto que cueste 1 o menos, jugabas por 0 muy fácilmente, en muchos mazos agro, y bueno, de esta manera tal vez no entre tan fácilmente, o van a tener que esperar un turno más, o poner un esbirro más, para que esto pueda salir, así que todos bienvenidos a los cambios muchachos, que sean para estabilizar el mente, para que otras clases puedan subir un poquito, y bajar un poco las que ya están fuertes, esa es la idea, por eso tan rápido los nerfs, me parece perfecto. Después tenemos los buffos, bueno, ven, Aviana, Aviana es una carta que no se juega, antes 6, ahora 5, a ver, ayuda en algo, un turno antes sacarla, pero para mí lo mejor que podrían haber hecho era, roba una carta, o sea, además de lo que hace el grito de atalla, y roba una carta, ¿por qué? Porque metemos 10 cartas, el druida no es que tiene mucho robo, y necesita eso, esta carta, ¿no? Robar, porque si no, ¿para qué metes cosas y después no te salen? Entonces me parece que hubiese sido un gran buff, roba una carta también, no sé qué piensan ustedes, porque esto, la verdad, ayuda poco para mí parecer, muchachos. Y por último tenemos la exánime géliga de Punto Cruz, que me tocó presentarla, tuve el honor de presentarla esta carta, y la bajaron de 5 a 4, o sea, esto es un buffo, claramente, pero la nerfearon, muchachos. Antes hacía 4 Danieles y ahora hace 3, o sea, me buffaron y nerfearon esta carta. A ver, para mí estaba bien como estaba, o sea, hacé la de 4 y dejá la de 4, amiguito, para que esté bien, para mí esto no va a seguir viendo juego, muchachos, ¿qué piensan ustedes? La verdad, este nerf, este buffo, este buffo nerf no me gustó, Punto 1. Después, esto tampoco me gustó, me parece que sirve para nada, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está genial, esto está bien, esto está bien, y esto, para mí, también, esta no la veo bien, la destruyeron, la mataron, así que, bueno, todo lo demás creo que lo veo bien. Comentenme qué les pareció a ustedes los nerfs, miren los videos del canal, suscríbanse, déjense un comentario, apoyen y aguantelos, pibes. ¡Gracias! ¡Gracias!